vamos a continuar con las aplicaciones de learning apps ya casi para terminar después de haber iniciado sesión vamos a crear una aplicación aquí vamos a seleccionar carrera de caballos aquí hay algunos ejemplos nosotros vamos a crear una aplicación nueva y le vamos a poner el título proporcionalidad descripción selecciona la respuesta correcta de los siguientes planteamientos aquí podemos nosotros ingresar texto o imagen vamos a ingresar texto yo previamente ya tengo elaboradas mis preguntas así no haya ningún problema vamos a copiar lo voy a pegar ahí está vamos a seleccionar la respuesta correcta está correcta es 168 ponemos la respuesta y de esa manera añadimos otro elemento nuevamente texto en mi hoja de word con las preguntas vamos a escribir la respuesta correcta revisamos las incorrectas y así sucesivamente voy a agilizar un poco el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Se presenten preguntas de distinta manera. Cada respuesta correcta se valora con un punto. Otra posibilidad es que solo la respuesta correcta más rápida se valore con un punto y el resto con medio punto. Tenemos la velocidad al responder no se valora puntuación máxima solo para la respuesta más rápida. Vamos a ponerle que la velocidad al responder no se valora porque hay que pensar, hay que hacer operaciones, etc. Finalizar edición y mostrar vista previa. Seleccionar la respuesta correcta de los siguientes planteamientos. Vamos a jugar solo para verlo. Y ahí está la pregunta. Y vamos a seleccionar esta. Recuerden que el jugador va sobre este lado y el ordenador va sobre este lado. Vamos a cometer un error. Y me dice que esta es la respuesta correcta. Y me dice que esta es la respuesta correcta. Vamos a guardar la aplicación. Y vamos a hacerla pública. De manera que cualquiera tenga acceso. Categoría. Matemáticas. Subcategoría. Proporcionalidad. Y vamos a ponerle etiquetas. Y lo vamos a poner para primaria. Vamos a enviar la petición. Y como pueden ustedes observar ya es publica ahora. Copiamos este enlace que es el que vamos a compartirle. Para que se vea de esta manera. Y así lo van a visualizar. Nuestros alumnos vamos a jugar con otros. Vamos a jugar. Y vamos con el ordenador. Y ahora si. Bien. Ahí vamos a. Ahí ya nos va alcanzando el ordenador. Y vean ahí. Va ganando el ordenador. ¿Por qué? Porque cometemos errores. En la descripción del video les dejaré el enlace. Para que lo compartan con los alumnos. Ustedes pueden entrarle mayor. Amplitud a esta. A esta cantidad de problemas. Yo nada más puse 10. Para un ensayo. Y que puedan. Observar ustedes como se realiza.